Bueno, hoy ya con la primavera tan ideal como es este tiempo, y Lucía que viene además muy primaveral y muy guapa, se presenta aquí en su restaurante La Papardela, el desfile de moda presentado por la nueva colección de Limorga. Vamos a hablar con su propietaria, con Lucía, que nos va a hablar de este desfile, y bueno, un tanto por ciento también destinado a una obra benéfica. Vamos a conocer de primera mano a de quién se trata, y bueno, y cómo empieza ya la temporada de verano desde aquí, desde Puerto Banús. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Elena, buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien, ya ve, con este tiempo maravilloso, es el cielo azul, el mar, perfecto para tener un desfile de bikini. Yo diría que bienvenida al verano. El marco es el mejor marco que podría tener este desfile. El marco es el mejor, el ambiente es súper agradable, positivos somos positivos, mirando hacia adelante la temporada buena que nos va a venir, así que no podemos pedir más. ¿Cómo se presenta la temporada, Lucía? Porque hemos tenido un invierno soleado prácticamente, ha llovido poco en Marbella, y es que aquí son unos privilegiados de vivir aquí en la Costa del Sol, en Marbella concretamente, y esta zona de Puerto Banús, que siempre trabaja todo el año. Pero, ¿cómo arrancáis vosotros la temporada? ¿Qué vais a tener? ¿Vais a hacer coloquios, otro tipo de eventos? Adelántame, ¿qué vas a tener aquí? Mira, mira, este justamente, yo es que he tenido muchos eventos durante el invierno, he tenido, he introducido música en vivo, ya se ha funcionado muy bien, pero, flamenco, también, porque justamente en invierno es cuando la gente quizá no tiene tanta ganas de entrar al puerto, ¿no? Ahora, con el empiezo del buen tiempo, el turismo que empieza, mucha gente nueva que empieza a venir, eso ya, de por sí, Puerto Banús es un espectáculo. Entonces, no necesitamos hacer mucha, mucha cosa, lo justo necesario para recordar que este es un sitio de lujo, y sí, porque sí hay que recordarlo, viene gente de todo el mundo, Puerto Banús es un sitio muy conocido, y nosotros, las marcas que estamos en Puerto Banús, tenemos que hacer de tal manera que esto se reconfirme cada año. Esto es el paso para el próximo evento, que es Marbella Luz Urihuique, que todo el mundo desfilará por aquí, que siempre está lleno, porque yo paso y siempre la papadela lleno, así que vuestra cocina es maravillosa, y por eso yo creo que la cocina es el corazón del restaurante, más la simpatía vuestra de tu personal y de la propietaria también. Gracias, gracias Elena, eres muy buena, de verdad, de verdad buenísima, pero te digo que también la papadela, estamos de paso a todos los eventos, la inauguración y todo eso, y muchos clientes de la papadela esperan venir, ya es una fecha reconocida ya como, vamos a empezar la vacación, el Luxury Weekend. Yo le he anticipado un poco para que no me pille el próximo jueves la apertura de esto, pero más o menos, ya te digo, es un punto de referencia para la gente que viene aquí de turista. El Luxury Weekend, como he dicho antes, vamos a reconfirmar que es un sitio de lujo, todas las marcas, hacemos lo mejor que podemos. El invierno, para luego dar la bienvenida a la gente en verano. Pues enhorabuena y a todo tu equipo de la papadela, Lucía, tú a la cabeza de todo, enhorabuena por tantos años de profesionalidad en el sector hotelero y de restauración, y vamos a ver el desfile que va a empezar en breve, con bikinis y cosas muy bonitas, a ver qué modelitos nos cogemos para lucirlo esta temporada. Esta es la idea, esta es la idea, Elena, es un poco de esto, belleza, juventud, buen humor, para empezar el verano bien. El restaurante, los chicos, los chicos míos, el equipo, inútil decir que están encantados con el evento, para ellos es el mejor, porque van a tener un desfile de chicas guapas, así que imagínate, ¿no? Pero sí, sí, soy muy contenta, con el restaurante, con el equipo, vamos a hacer que eso se mantenga siempre. Vamos a esperar que todo vaya bien, y sin los clientes, obviamente no somos nadie, pero cuando llegan, intentamos darle lo mejor. Gracias, Lucía. Gracias a ti, Elena. Gracias, Lucía. 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 ¿Qué se lleva este verano? Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. va destinada a esta asociación. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. O voluntarios. Gracias, Lucía. 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 Gracias, Lucía.